The New Cuéntame Más Capítulo 2 El Coyote y el Cuervo Mini Cuento Número 1 Un día, un coyote tiene mucha hambre. Quiere comerse un cuervo. ¡Qué suerte! Hay un cuervo grande en el parque. El coyote corre hacia el cuervo, pero el cuervo sale rápidamente del parque y corre al desierto. Hay un cacto en el desierto y el cuervo se esconde detrás del cacto. Por fin, el coyote deja al cuervo. Sale del desierto y dice, ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Gracias.